Hoy en el Consejo de Medellín se comenzó a debatir la aprobación de vigencias futuras para la construcción de la cárcel metropolitana para sindicados. Concejales de oposición advierten que no conocen los indicadores de avance del proyecto. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2019 ordenó la construcción de la cárcel metropolitana liderada por la Alcaldía de Medellín. Hoy en sesión del Consejo se hizo la exposición del proyecto para buscar la aprobación de 1.1 billones de pesos. El proyecto presenta reparos por parte de los concejales de oposición. Esto es una APP en donde el municipio está poniendo el 100% de los recursos, 1.1 billón de pesos para la construcción de esta cárcel que será metropolitana y no existirá entonces corresponsabilidad de los otros municipios de la área metropolitana para entregarle recursos a este proyecto. La cárcel estaría construida en el corregimiento de San Cristóbal, en un terreno donde la Alcaldía de Medellín es dueña del 90% y un privado propietaria del 10% restante. La construcción aliviaría el hacinamiento. Hacinamiento en la ciudad de Medellín del 218%, tenemos 2.000 algo privados de la libertad en las instancias de policía, tenemos 102 policías cuidando y custodiando a estos privados de la libertad, 102 policías que podrían estar en la calle trabajando en el tema de seguridad y convivencia. El próximo lunes la Agencia Público Privada de Medellín hará la socialización del proyecto de construcción de la cárcel en cuanto al modelo de financiación y ejecución de las obras. Gracias, Diego.